Con el objetivo de proteger y salvaguardar la integridad de los visitantes, el Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, refuerza la seguridad durante las compras de diciembre. El subdirector del Centro Histórico, Salvador Sanperio Aguilar, indicó que se tienen 58 elementos para realizar rondines en los diversos accesos y comercios de la zona luz, ante la gran afluencia de las personas. Bueno, platicamos con el comandante que está en la zona de aquí, de zona luz, y desde dos días antes del buen fin, hubo un incremento de 40 elementos por guardia, 48, tenemos ahorita 58 elementos por guardia. Creo que tradicionalmente se incrementa en elementos y con eso se mantiene un orden, un área segura con ese número de elementos. Ya es la logística que ellos aplican y de acuerdo a cómo se les va, de alguna forma, informando las zonas que se pueden considerar con algún problema, ellos van moviendo a su gente. Pero creo que es una colaboración, una vinculación que hay ahorita entre el ciudadano con el policía, mediante chat de WhatsApp, para que la seguridad la demos conjuntamente. En esto, pues el ayuntamiento se ha preocupado uno en mandar una serie de tips, se manda una circular con más de 60 tips, de qué debe de tomar en cuenta el ciudadano como comerciante, como habitante, como profesionista, dentro de su negocio, su casa o su despacho o el tipo de negocio profesionista que tenga, para ayudar a la prevención. Como parte de la prevención se han distribuido un documento con información de seguridad y alertar a los comercios en este periodo decembrino. Álvaro Falcón, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.